Junto a la cruz, todo he de vencer, y ella será mi coraza de protección. Oración a la Santa Cruz para pedir protección. Santa Cruz, hermoso madero, donde murió mi bendito y glorioso Señor, para darle a todos los hombres y mujeres la eterna luz, y librarnos así de la ignorancia y el pecado. Ante ti me arrodillo y humildemente imploro a Jesucristo que por los padecimientos que sobre ti recibió en su santísima pasión, me conceda los bienes espirituales y corporales que hoy tanto necesito. Santa Cruz, que el Salvador en ti expiró. Hoy te encuentras elevada ante el mundo entero, siendo faro luminoso que nos recuerda el acto de piedad y amor más glorioso que podamos comprender los hombres. Cruz de Jesús, te pido que seas mi norte, sé quien me guíe cuando no encuentre luz en mi vida. Sobre ti ocurrió el asombroso misterio de la redención del mundo. Bendito, desde entonces, libras a los cristianos de la culpa y el error. Aclamo hoy que tu recuerdo sea permanente en la mente de los seres humanos, que hemos olvidado la importancia de la compasión y de la entrega absoluta. Bendita seas, santa cruz de nuestro amado Señor. Bendita seas por los siglos de los siglos. Haz que me duela cada martirio que Jesús sufrió en tu glorioso madero. Haz que pueda cargar mi propia cruz con alegría y firmeza. Recuérdame a cada instante que en Cristo está la salvación. Haz que pueda depositar todas mis angustias en ti que cargaste con el Salvador del mundo. Hoy me recuesto en tu firme madera. Deposito mi corazón en tu semblante símbolo de amor eterno. Para que cada pesar pueda ir disolviéndose ante tu presencia. Y sienta que me proteges en cada momento de mi vida. Bendita sea, pues el camino que tú marques seguiré con fe. Cristo Jesús, redentor del mundo, que sufriste en la cruz la muerte, para redimirnos de nuestros pecados. Bendita Santa Cruz de Jesucristo, sé mi verdadera guía. Bendita Santa Cruz de Jesucristo, ten piedad de mí. Bendita Santa Cruz de Jesucristo, sé mi esperanza. Bendita Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo temor e infunde en mi ser. Bendita Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo el mundo, que sufriré con el Salvador del mundo, el camino de la salvación, que pueda descansar alegremente bajo tu cobijo, sabiendo que portándote en la materia, en el corazón o en la mente, es suficiente para alejar todo infortunio de mi vida. Jesús eterno, concédeme el valor necesario para soportar mi propia cruz a imitación tuya. Señor, enséñame a llevar con paciencia todos los sufrimientos, que mi temor a ellos se convierta en virtud, y sean lo que me permitan aclamar tu nombre y buscar tu presencia. Santa Cruz de mi querido Jesús, que expiró para darnos luz, yo te doy mi reverencia, preciosa y Santa Cruz, el camino que me marques en el mundo, seguiré, que así sea y así es. Gracias hermosa comunidad por acompañarnos un día más en este camino de fe y esperanza. Deseamos que Dios los bendiga.